Estudié medicina en Lisboa, en Portugal. Hice mi residencia en Lisboa también y una parte en la Mayo Clinic en los Estados Unidos. Y después me fui a Canadá a hacer mi fellowship en la Universidad de Toronto. El programa en Toronto es un programa con 30, 40 años. Es un programa totalmente desarrollado, donde se hace trabajo de primer nivel. Mi intención inicial era quedarme en América por una cuestión de los recursos que hay para hacer investigación. Pero empecé a hablar con nuestro director de la unidad de dolor y me dijeron que Clínic tenía un proyecto de hacer una nueva unidad de dolor muy potente aquí en Europa. Es una nueva oportunidad de hacer algo en un proyecto totalmente nuevo que creo que podrá ser pionero y donde podremos hacer investigación también de clase mundial en los próximos cinco o diez años. El componente cultural también tiene un peso, porque la vida en Portugal, en Lisboa y aquí en Barcelona es muy similar y la cultura catalana es también similar a la cultura portuguesa. Entonces aquí me siento en casa casi. Hay muchas cosas que me gustan aquí en el clínico. Una es que es un centro muy potente. Es una referencia no solo en Europa, pero en el mundo, en múltiples áreas de investigación y de técnicas que se hacen, en múltiples especialidades. Pero me gusta mucho la manera como la gente trabaja aquí y en especial me gusta mucho como me acogerán. Yo me siento que aquí, en especial en la unidad de dolor, que trabajen en una familia. yo me idea. Gracias.